Ahí la va jugando Emiliano Villar para el futbolista Alan Acevedo, no se conectaba con el jugador Jonathan Urreta Vizcaya, el que va llegando para despejar ahora es Gonzalo Camargo, bola larga, viene para Sur, le va quedando al número 10, ojo con esta, avanza Sur, atraviesa la mitad de la cancha y juega, viene para Diogo de Oliveira, se mete en el área al brasileño, el enganche, ¡remato! ¡Gol! ¡De plaza! ¡De plaza campeón! Diogo de Oliveira abre el tanteador, un buen contraataque guiado por el futbolista Leandro Sur, jugó el largo para Diogo de Oliveira, se metió en el área, un enganche para sacar su nombre de arriba, ¡remata el primer palo! ¡Vence la humanidad de Nicolás Rossi! ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora gana plaza 1-0! Golazo de autojuntas, sabemos de juntas Y como tantas veces en el ascenso por la izquierda, se mandó hasta el fondo, cambió de ritmo allí, el Sur dio para Diogo de Oliveira, enganchó, le dejó pagando absolutamente a todos, cruzó remate de pierna derecha cuando todos pensaron que iba de zurda, cuando todos pensaron que le iba a pegar con la pierna izquierda Enganchó, dejó pagando a dos defensores de rendistas, y de derecha, lo descolocó a Rossi, que muy molesto se me demostró Plaza gana, plaza concreta, de la mano de quien sino Diogo de Oliveira, el ahora rubio brasileño, pone en ventaja el Plata Blanca Vuelve a intentar el equipo de Martín Barini por la azotea, le va a pegar un reto a Vicaya, viene el centro del 7, entraron todos El rebote finalmente la va sacando Leonide Sousa, ahora como puede, le va quedando en la mitad de la cancha Cristóbal No era buena la finalización de la jugada, y ahora se viene el Pata Blanca, pelota controlada ahora por Diogo de Oliveira Se viene Diogo, avanza, Diogo se saca uno de arriba, se metió en el área, cayó de Oliveira, que se levanta y penal Penal, 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 para Plaza Colonia, lo bajaron a Diogo de Oliveira cuando se metía en el área Un sprint bárbaro del 18, cayó adentro del área, penal, dice Falce Ay, 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 cuanta duda, hay mucha molestia en el banco de suplentes de rendistas, si hay penal, es arriba Es arriba, es arriba, lo empuja a Diogo de Oliveira, el zaguero del conjunto de rendistas Pero, insisto, es como que, si lo hayan, lo tocó apenas, y cayó desplomado Diogo de Oliveira En el banco de rendistas estaban muy molestos por esta situación, y bueno, el penal se termina dando Por ese empujón, por ese empujón arriba, precisamente de Acevedo, un hombre que ya había estado involucrado En varias incidencias durante todo el encuentro Hay novedades, Sofía Mora, penal de Acevedo, y algo más Sí, segunda tarjeta amarilla para el jugador número 2 de rendistas Alan Acevedo, por lo que ve la expulsión, y se va a perder lo que va a ser el debut ante Fénix Habrá penal entonces para el equipo de Plaza Colonia Le va a pegar seguramente Diogo de Oliveira Ahí aparece ahora Fernando Falce, se acerca al banco de suplentes de rendistas Y saca una tarjeta amarilla Si no logro, si logro divisar bien, creo que es Irrazábal Jonathan Irrazábal, el arquero suplente, uno de los más preocupados con esta decisión, Sofi Sí, confirmado, es para Jonathan Irrazábal, el golero suplente que tiene el rendista Bien, perfecto, habrá penal entonces para Plaza Colonia Le va a pegar Diogo de Oliveira En la línea de sentencia Nicolás Rossi La orden va a ser dada por Fernando Falce Penal para Plaza Colonia 77 minutos casi de partido de tiempo corrido Plaza Colonia está ganando 1-0 Va en busca de estirar el resultado Va en busca de alargar el tanteador Se quiere quedar con estos también, con estos 3 puntos Le va a pegar el 18, ahora sí La orden de Falce De Oliveira Gol De Plaza Colonia Diogo de Oliveira Por el segundo de su cuenta personal Por el segundo de Plaza Colonia Que prácticamente sentencia el juego Grítelo Fetéjelo Plaza le gana, retista 2-0 Golazo de autojuntas Sabemos de juntas Y no diga Diogo Diga Diogol De Oliveira Otra vez El número 18 Haciéndose cargo De toda la incidencia Generó el penal Lo mandó a las duchas Acevedo Se hizo cargo también De la pena máxima Y el tranquito tradicional Que tiene el brasileño Terminó vulnerando a Rossi Que quedó totalmente engañado Se volcó al otro lado El número 1 Del bicho colorado Abajo Rastrero Con calidad Con categoría No hay que bombardear Para hacer un golazo de penal Diogo de Oliveira 2-0 Plaza Para mi partido liquidado Seguinos en las redes Arroba Fútbol Club Ui Hashtag Fútbol Club Por 1330 AM Tres30 AM Tres30 AM Gracias.